¡Bienvenidos un día más! ¡Amaral, Red y qué me contar! Ya estamos con el final de la Liga Venom Amazonas 4 del canal de Liga Venom Freestyle Mexicano que os dejo el link del vídeo de su canal en la descripción para que le deis amor sin mi carita, Mena la consolidada, ya muy conocida doble de cacha, contra Odisea la revelación de este torneo, vamos al fucking lío papi, ya lo sabes, que si la habéis visto verla conmigo de nuevo, si no, juntos de la mano por primera vez, 3, 2, 1 let's fucking go que pedazo de gallo me salió cuando sale el sol si quieres ver como una col o me hago un plus plus, un tweet plus un explosión, como tiplosion, te doy ti ¡Ya, vámonos, vámonos! ¡Van arriba! ¡Van arriba! ¡Van arriba! ¡Es, es, es! ¡Y qué me dice! ¡Es, 3, 3, 3, 2, 2, 1! ¡Tiempo! Lo quieran o no hoy voy a hacer historia tú reviviste esta maldita escoria solamente para que te diera la victoria para tu mala suerte ¡No es sábado de gloria! ¡No es sábado de gloria! Baby, en el domingo derramo ¿Qué vas a hacer si tú no pesas ya ni tus manos? ¡Dale! Tus kilos me los inhalo cual si fueran gramos ¡Ja! De ramos, yo derramo un chingo de flow ¡Guay! que no eres fuerte y yo sé que ni vibras mejor que yo cuando yo me hago presente ¡Dale! Tienes razón pero este sinerte hoy es tu miércoles de ceniza y la cruz no te la vas a llevar en la frente ¡Dale! ¡Esa es repetida! ¡Ni siquiera es buena! ¡Todo mundo ya lo he dicho! Aquí en esta escena ¡Hermana! Hablabas y hablabas de odisea ya veremos de qué cuero es del que salen más correas ¡Dale! ¿Qué dice esta niña? Al final de cuentas ya no dice nada y te consume toda tu adrenalina ¿Qué te consuma la niña? De cuero cuelga más pues el del conejo en la birria ¡Sí! No de eso tú a mí no me vengas a improvisar porque sabes que en corto yo te voy a acabar dices que eres la verga que estás en la final pues solo por el viaje yo te gané en el freestyle ¡Dale! ¡Dale! Tú rimas caducaste ¡Dale! Las dos fueron congo yo sé que la cagaste ¡Dale! ¡Ay! Sí, felicidades algo lograste repetirla que como cien veces antes me tiraron antes ¡Dale! Dice que antes es el momento pendejo acaba de decir que esa ya se la dijeron y tú lo que dijiste yo te doy un consejo porque hoy tú no me ganas ni con pata de conejo ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale con el boy! ¿Qué vas a hacerme wey? ¡Ay! Si es cierto tal vez yo no te gané pero hay algo que tú debes de entender ustedes tampoco este lugar es de neva y este otro de carencia ¡Ay! Recuerda que aunque la mierda se eche perfume siempre huele a mierda no mames aunque lo cubras o no lo entiendas ¿Sabes por qué yo ya huevo que sí soy la verga? ¡Ay! Porque tú eres la verga pero no... ¡Dale ya! ¡Dale! No sigas de querida no te puedes entender ¡Ay! Y yo sé que no eres un problema y si lo fueras te puedo deshacer ¡Oh! ¿Sabes bien que veniste a hacer? ¿Ella abrió? Nadie quería verlas ganar pero a ustedes solo nos querían ver perder ¡Ay! Hoy les voy a platicar de una buena rapera se hizo viral un minuto en su escena ¡Ay! Hablaba de muñecas se llamaba Jimena ¡Dale! ¿A poco ustedes creían que les hablaba de mena? ¡No! 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 Esta que no me funciona la borra se vino hoy y yo la dejé en coma ¡Sí! Junto y aparte porque el beat yo sí lo parto ¡Oye! ¡Cómete tú el pastel! Yo me como todas las partes ¡Sí! 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 Pues cómete esta ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya sacan por qué yo sé que contigo se molestan! ¡Dale! Yo tengo más cresta ¡Dale! La gente me quiere y me odia por eso mi muerte es su fiesta ¡Dale! ¡Bien! 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 ¡Oye, oye! ¡Dale un aplauso! ¡Este beat no es como cualquiera! ¡Este beat se necesita una mano arriba porque es el de la final! ¡Éj! ¡Pero vamos! ¡Allá arriba! ¡De este lado igual! ¡Allá arriba! ¡Allá arriba más! ¡Diez! ¡Diez! Felicidades, ya te hiciste un nombre Aunque no eres de que no, no eres un hombre ¿Qué vas a hacer? Deberías trabajar en un calceter Y aprender porque nunca respondes El ruido me dice que es lo que ha mencionado Le voy a responder a lo que ahora ha hablado De la niña, dijiste también de sus regalos Tú haces lo mismo, también te las regalaron También te vas a decir que es lo que ha mencionado Pero al final tú no le pegas al cielo ¿Qué me vas a decir? Aprendiste a responder Felicidades, cuatro patrones después ¿Qué es lo que te hice ahora inerte? La voy a dejar, te va a llegar tu muerte Dice que debería trabajar en un consente ¿Vieron? ¡Qué atención a este puto cliente! ¿Qué es lo que ha dicho? ¡Qué es lo que ha dicho que es verdad! Después de dos me la vino a responder y eso es verdad ¿Qué me va a pasar? El cliente, no te preocupes Tengo jueces para quejar Pero mira lo que va a pasar Ella la réplica la va a dar Y como lo decían, ya se veía venir Y va a dar eso, no le conviene ir contra mí Sabes que no y esto sí es real Pero tú no das en esto pelea ¿Cómo se va a llamar esta odisea? Sí, solo sueña y nunca se emplea ¿Qué es lo que dice? Vengo con virtud Y te voy a mandar para el ataúd Hermana, es cierto que haces doble tempo Pero en tu puta vida vas a tener este punch Yo no quiero punchline Porque en México hay más que solo freestyle Hay inteligencia y eso es lo que hay Pero no lo puedes entender porque tú no eres rap ¿Qué es lo que dicen las improvisaciones? Ahora yo te gano a base de corazones Dice que hay más que el puto freestyle ¿Alguien diga? ¿Conocen sus canciones? Porque no he sacado Cuando la saque ahí sí te vas a quedar bien callado Lo bueno que te pasa Me ganas con corazones ¿Dónde está la baraja? La baraja, la que cae en la caja La que si quieres cualquier punch te lo encaja Vas a ver que te gano Y tú no podrás Es tu sueño frustrado Mi sueño frustrado es estar aquí Que me griten por lo que voy a decir No que sobrevaloren a una morra Que no trae skill Para después decir que ella me ganó a mí ¿Qué es lo que dice ahora de la cena? Que Odisea ni siquiera es tan buena ¿De verdad crees eso? No te di pelea Yo no diría aquí lo que no diría afuera ¡Oye! Ese grito para Mena Mena A la cuenta del 10 5 7 8 7 6 5 4 3 2 1 6 7 7 7 8 7 8 8 9 10 10 11 10 11 11 12 12 12 12 13 13 13 14 12 14 14 15 15 15 16 16 16 16 17 18 18 18 Y esto sí es verdad, que me ganaste o no, no lo puedo yo comprobar, porque yo misma no me voy a juiciar, pero si me dan otra oportunidad, no la voy a desaprovechar. Ahora que me tongó, si lo vieron, díganme sí o no, porque ya saben que yo fui mejor. Entonces, ¿qué dices? Si sabes que ya gané yo. Ya gané yo, eso es tu sello, así quieres tú ganar con tu ego. Al final no incógnitas, eres de los nuevos, entiende ellos, no votan ellos. Pero tú eres la que no entiende, es que parece necesitan lentes, no están votando bien, ¿o acaso no lo comprendes? Igual esa copa se va para Aguascalientes. ¡Tres, dos, uno, tiempo! Con incremento, con más talento, voy a ganar y después diré lo siento. Esa copa se va para Aguascalientes cuando la lleve yo, cuando logre el ascenso. El ascenso a Aguascalientes no vas a ir, hermano, no los alentes, porque sabemos que no llegarás ahí. Ni siquiera has podido ganarle a este MC. No te he ganado a ti, pero a tu referente sí. ¿Y qué crees? Eso vale más para mí. Ellos tienen que decir, las nacionales, allá yo representé, al igual que aquí. Sí me presentaste, pero igual perdiste. Y aquí también lo hiciste, ¿no viste? Yo ya te gané, me vale lo que voten, porque aunque no quieran, me roben y me roben. Robar y robar, robar y robar, llorar y llorar. Eso te va a pesar, entiende que este campeonato es mío y ya. Mira, te voy a decir ahora algo, hermana. Mis palabras nunca han sido vanas, es cierto. Llora y llora esta hermana, porque es consentimiento, así como se gana. Así como se gana, y eso es verdad. Aunque te griten, no me voy a callar con sentimiento. El consentimiento no te lo doy para ganar. Ahora lo hago con Kip Kov, a saber que le meto. Nada más cabrón, ahora al igual que Karey, se cagó. Pero ni Karey, transmite mucho más que yo. ¡Wow! Se trabó, grítenle. Porque de verdad, este no es su sello. No eres tan buena, solo es tu ego. Mi batalla no fue contra ti, fue contra ellos. ¡Sí! ¡Policea, policea, policea, policea! ¡Policea, policea, policea! ¡Nos vamos con la ganadora! Desde el 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡Venga! ¡Vena, mata! ¡Vena! ¡Ven, la campeona de Amazonas! Me encanta. La joder que tienes, como que te entra por aquí y te rompe un poco el pecho por dentro. Para mí era una noticia clara, pero bueno, no se es juez. Yo soy un humilde YouTuber que opina de las batallas en pijama y en bata. Así es. Así que nada. Muchachos, que os ha parecido a vosotros Muchas gracias a todos por estar un día más aquí conmigo Y sin más dilación hasta el siguiente vídeo No